¿Qué están haciendo los amigos de La Coca por acá? Aquí andamos patrocinando a Anita Laguerfanita, además de todos los navideños. Vayan a la Plaza Punto a visitarnos al stand de La Coca. Tenemos al Santa, a los Osos Coca-Cola, tenemos a ver eventos los fines de semana, jueves, viernes, sábado. Se van a poder tomar la foto con el Santa y van a poder disfrutar de las luces navideñas y de toda la activación de Coca-Cola.